Hola amigos, soy Carlos Vídeo, nuevamente estamos aquí en este segundo video de Monedas del Mundo. Hoy estamos viendo esta moneda del país de Suecia. Esta moneda es de una corona, una corona sueca. Moneda en circulación, año 1981, anverso el rey Carlos XVI y fecha, reverso, corona. Una corona, corona en anverso, una corona. Y esta moneda es de cobre bañado en cuproníquel. Cobre bañado en cuproníquel. Esta moneda pues está en buen estado. Esta moneda está en circulación. Valor en pesos colombianos, un promedio de 450 pesos, una corona sueca. En pesos colombianos, 450 pesos. Listo. La acuñación es del año 1976 a 1981. Listo. Entonces, una corona sueca. Moneda en circulación, país Suecia. ¿Listo? Listo, amigos. Seguimos en Monedas de Todo el Mundo. Hasta la próxima. Carlos Videos. Adiós. Adiós. Gracias.